...como Notizulia. Primero para Bobby Porrata. Hoy ya tienes el equipo completo, están sus tres importados acá, tienes a los criollos. Háblame de la estructura, ¿qué va a jugar Gaiteros? ¿Qué es la filosofía del juego que va a tener Gaiteros? Y la segunda para Paul, después del juego, de los minutos de juego, ¿qué va a ofrecer Gaiteros a la fanaticada? No solamente es ver los minutos contra otro equipo, sino que hay más allá, espectáculos musicales. El año pasado no hubo un intento, ¿no? Pero ¿qué hay para esta temporada con Gaiteros? Bueno, David, comento, David, que nosotros ya, obviamente, con los tres importados aquí en el país, ya trabajando con nosotros en los últimos dos días, pues definitivamente las expectativas siempre aumentan. Nosotros tenemos una filosofía de jugar el deporte del baloncesto, sobre todo lo respetamos mucho. Y la filosofía de nosotros siempre ha sido clara desde el primer día, tenemos que defender, tenemos que un buen buena defensa. Como he dicho en otras ocasiones, Gaiteros en la pasada temporada fue el segundo equipo de peor récord defensivo en la liga, permitiendo la vuelta a puntos por vuelo. Así que eso es una meta que ya tenemos trazada en el primer día, es una meta que todos los días se les recuerda a los muchachos, la importancia de jugar defensa. Estoy totalmente convencido que cada uno de ellos, el venezolano me ha demostrado a mí que tiene puntos en las manos, que pueda anotar de cualquier manera, sea puntos en carrera, sea también puntos en el juego de media cancha, o como digo yo, comprando tiros libres y yendo a la línea. Pero sobre todo tenemos que mejorar los aspectos defensivos del juego. Yo creo que ahí va a estar el éxito de Gaiteros de Zulia para la temporada 2013. Bueno, David, con respecto a tu pregunta, el día inaugural de Gaiteros de Zulia, el primer de febrero, ese día, que son otros 30 años, tenemos ya todo coordinado para hacer una fiesta y celebrar el año Belisario Ponte. Ese día vamos a contar con presencia de grupos musicales, por esto lo puedo lembrar, el Cardenal del Éxito, que ya nos confirmó, y la presencia de Calvo, que va a estar presente ese día en la inauguración. El Belisario Ponte va a estar disponible a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener un plan de bonita, un juego de interacción, con el apoyo de Empresa Polar y el gobierno de la zona de Tiro de Zulia, vamos a tener nuestra presentación de tiroles, como siempre la hemos destilado a nosotros, con otro juego de luces, premios, sorpresas para todos los fanáticos. Ese día va a ser una fiesta, el primero de febrero nosotros vamos a hacer una fiesta y a la vez vamos a tener el gran partido y seguro nos vamos a ir a esa victoria para que sea la noche completa para las fanáticas azules. ¿Y eso se va a mantener? Sí, durante la reunión vamos a tener, de acuerdo a la serie, vamos a tener siempre va a haber grupos culturales y todo lo que es show musical, siempre vamos a estar presentes en los partidos, conjuntamente con mucha interacción con la fanaticada, lo que son premios, sorpresas, lo que son rifas, todo ese tipo de cosas, y con varios esposos que ya estamos canalizando todas esas promociones para tenerlo durante toda la temporada. Gracias.